De corazón a corazón, con la mayor sinceridad, oye mi confesión de amor, que sólo tú sabrás, para adorarte sólo yo, para quererme sólo tú. Qué locura querer así, tú en mí, yo en ti, muriendo de amor, con mi dolor hecho verdad, con tu verdad hecha dolor, hoy que habré de partir, sin que pueda llorar, en donde quiero y de pensar en ti, con la esperanza de tornar, de corazón a corazón, te digo que te quiero. Con mi dolor hecho verdad, con tu verdad hecha dolor, de corazón, hoy que habré de partir, sin que pueda llorar, en donde quiero y de pensar en ti, con la esperanza de tornar, de corazón a corazón, te digo. Que te quiero.